El regalito vidita que te ofrecí enamorado El regalito vidita que te ofrecí enamorado No creas que yo lo he votado, pues te lo tengo guardado Aquí lo tengo mi vida, aquí lo tengo guardado El regalito bonito que te ofrecí enamorado Si lo viera que bonito, si lo viera que solado Si lo viera que bonito, si lo viera que solado Cuando lo quiera me avisa que te lo tengo guardado Cuando lo quiera me avisa que te lo tengo guardado Aquí lo tengo mi vida, aquí lo tengo guardado El regalito bonito que te ofrecí enamorado Como yo te lo ofrecí, ahora estoy preocupado Como yo te lo ofrecí, ahora estoy preocupado Acepta mi regalito que te lo tengo guardado Acepta mi regalito que te lo tengo guardado Aquí lo tengo mi vida, aquí lo tengo guardado El regalito bonito que te ofrecí enamorado Aquí lo tengo mi vida, aquí lo tengo guardado El regalito bonito que te ofrecí enamorado Aquí lo tengo mi vida, aquí lo tengo guardado El regalito bonito que te ofrecí enamorado Aquí lo tengo guardado 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 Aquí lo tengo guardado